Unidades de la estación de policía Buga incautaron un arma de fuego en el barrio Fuenmayor y recuperaron un dinero que había sido hurtado a una señora en el corregimiento de Chambinbal, San Antonio. En la carrera novena con calle 17 del barrio Fuenmayor, fue capturado un hombre de 48 años quien se movilizaba en una camioneta. A él le fue incautada una pistola 9 milímetros con proveedor y 12 cartuchos para la misma. En el corregimiento de Chambinbal, San Antonio, en el sitio conocido como el San Cudero, la policía capturó a un hombre de 21 años quien hurtó 400 mil pesos en efectivo a su señora madre de 48 años. Uy, le han hurtado a Loaiza, CNS Noticias Buga.